Música Amigos y amigas televidentes de todo el país, gracias por estar una vez más en nuestra sintonía en el programa Chasqui TV a través de la señal nacional de RTU y en esta noche nos acompaña Yesenia Porras, quien es Ñusta Andina del Ecuador, ¿cómo está? Buenas noches Muy buenas noches aquí con todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación muchísimas gracias por la invitación, así es mi nombre es Yesenia Porras Pumalema soy Ñusta Ecuador 2018 Ñusta Andina del Ecuador 2018, cuéntenos un poquito acerca de su trayectoria antes de llegar a la corona Bueno, yo siempre he sido muy activa, yo siempre he pensado que las personas necesitamos un objetivo de vida, no podemos vivir por vivir, entonces yo desde mi infancia siempre he estado activa tratando de entrar a cursos, tratando de hacer actividades, por lo general son sociales yo antes de entrar al reinado soy de hecho vicepresidenta de la Asociación Provincial de Arte y Cultura de Chimborazo, APAG, una iniciativa juvenil que lo que busca pues es convertirse en un paradigma de culturalidad, de interculturalidad en Chimborazo y por qué no a nivel nacional después vi pues esta maravillosa y magnífica oportunidad de insertar en el mundo de la interculturalidad a través del certamen de liderazgo Ñusta Ecuador 2018-2019 donde pues favorablemente salí ganadora y la verdad es que me siento muy contenta, yo tengo en mente muchísimos proyectos, muchas metas que llevar a cabo no conjuntamente solamente yo sino tomando en cuenta las otras dignidades porque no otras reinas porque nosotras somos las lideresas las que vamos a llevar a cabo todos los proyectos que puedan servir para la sociedad y de la misma forma también comentar un poquito sobre el certamen, si bien es cierto no se califica mucho a la belleza se califica el tema de la cultura, el tema de los saberes ancestrales, ¿cuál fue tu tema? Así es, igualmente, yo no creo que la belleza deba ser catalogada, debe ser calificada, ese es un problema muy grande, es estructural de la sociedad el calificar a las mujeres según su belleza, por eso yo entre este certamen con la mentalidad y la ideología que hasta ahora tengo que es no un certamen de belleza sino un certamen de liderazgo, un certamen en donde la mujer indígena puede reivindicarse y puede decir yo también puedo nosotros somos tan capaces como cualquier mujer, como cualquier hombre, como cualquier persona que habita en este planeta tristemente hemos visto que durante años la mujer ha sufrido muchísimo, ha sufrido discriminación y maltrato y la mujer indígena ha sufrido el doble, entonces es una oportunidad, estamos en tiempos modernos, estamos en el siglo XXI ya no es la mujer la sumisa que solamente obedece, sino ahora es la mujer la que se empodera de los espacios para poder llevar a cabo muchísimas cosas que puedan cambiar a la sociedad Tú representas a la provincia de Chimborazo, ¿qué puedes decir de la provincia en el tema cultural? ¿el significado de la vestimenta cuál es? Bueno, para el pueblo buruá es un honor, cada cosa que nosotros llevamos en nuestra vestimenta, nuestra indumentaria tiene su significado, esto es algo que muchas personas tal vez porque no han tenido la oportunidad de convivir con nosotros no se enteran, en cada parroquia, hasta hablando de parroquias, comunidades, las vestimentas van cambiando no son la misma en todo Chimborazo, puede que Cacha tenga una vestimenta y más allá por Colta tiene otra vestimenta en Alousí tienen otra vestimenta, o sea, es una mezcla, es un choque de culturas demasiado enriquecedor Bueno, les voy a compartir un poquito, ¿no? Lo que llevamos nosotros aquí se llaman huascas Esto significa las semillas, bueno, hace representación a las semillas que nosotros ponemos en la tierra y luego germinen en plantitas que nosotros utilizamos para nuestro diario vivir El anaco, siempre se ha caracterizado por ser largo Esto representa que las mujeres indígenas, nosotras tenemos un sentido de la dignidad siempre andar bien tapaditas, siempre andar bien elegantes porque ser digna es ser elegante Entonces, igualmente, estos tejidos, este tejido por lo general es propio de Cacha En Cacha utilizan estos tejidos y representan, así mismo como podemos ver, las florecitas Igual, la fertilidad de la tierra, la belleza de nuestra Pachamama que siempre está en constante generosidad con todos nosotros Entonces, es algo muy hermoso que tenemos que profundizar y les invito a que puedan ustedes profundizar más en esto Y por supuesto también, este año 2018, periodo 2018, 2019, cayó justamente en ti el reinado ¿Cómo asumes esta gran responsabilidad? ¿A dónde abarca todas las nacionalidades del país? Así es, esto como usted bien ha mencionado, no es solamente cuestión de ponerse una banda y una corona y decir Bueno, soy reina, porque ese no es el sentido Y ese es uno de los problemas que hace que nuestra sociedad esté en constante decadencia Para nosotros ser líderes, tenemos que hacer valer un título No podemos decir, bueno, ya sueñí usted Ecuador, tengo mi banda y ahora sí, tómame fotos No, ese no es el sentido de una reina Una reina tiene que ser una lideresa, tiene que imponderar espacios Tiene que dirigir, tiene que liderar De esta manera, pues, así mismo es como yo lo he considerado No gané yo, como Yesenia, representante del pueblo pura Sino ganó la interculturalidad, ganó la cultura viva No esa que está guardada en los museos y en los libros Y en las televisiones y en esos programas que nadie ve, supuestamente Sino la cultura viva, el compartir, el diario vivir De esta manera podemos ver que el Ecuador es un país multidiverso, megacultural No se puede decir que existe una sola cultura en el país Porque somos una mezcla enriquecedora Que tenemos que apropiarnos de que nosotros somos los legítimos herederos Y poder llevar a cabo desde nuestro, desde nuestra identidad Muchísimos proyectos a favor de la sociedad y a favor de nosotros mismos Interesante lo que comentas acerca de la interculturalidad La vestimenta y todo eso Si retrocedemos un poquito el tiempo A la noche donde te nominaron como Ñusta Andina del Ecuador ¿Qué se te vino primero a la mente, Yesenia? Bueno Cuando te dijeron, la ganadora es Yesenia Porras ¿Qué se te vino? Bueno, yo me acuerdo que en la noche de la elección Cuando estábamos ya todas formaditas ahí Lo que se me venía a la mente era que yo estuviera muy contenta Con que cualquiera de mis compañeras ganara Y yo también Porque yo realmente en esos tres días de convivencia Que tuve con cada una de ellas Me di cuenta que era realmente enriquecedor Cada una tenía su cultura Cada una tenía su tradición Cada una tenía su forma de ponerse sus anaquitos Su forma de ponerse las galletas Algunas se ponían el sombrero Todo el tiempo Otras se sacaban para ciertas ocasiones Fue una experiencia realmente increíble Yo veía que cada una tenía un potencial Por eso cuando me nombraron Ñusta Ecuador 2018 Lo que dije Lo primero que dije a los medios de comunicación es Esta corona no es mía Esta corona es de todas nosotras Porque todas somos Ñustas Y vamos a seguir generando proyectos Y van a volver a ser nuestros Es lo que yo dije Y es lo que mantengo hasta ahora Yo no me pienso quedar callada Y tampoco pienso liderar yo solo a las actividades Porque la unión hace la fuerza En este caso quiero citar una frase de Tránsito Magüeña En la que decía Que la unidad es como la mazorca Si es que se va un granito Luego se va la fila Y luego se acaba la mazorca Entonces lo importante de nosotros poder liderar espacios Es que estemos todos unidos Siempre con la mentalidad de que la unión hace la fuerza Y con la mentalidad de que nosotras sí podemos Siempre unidas Siempre colaborando conjuntamente Exacto, amigos de los televidentes Nos acompaña Yesenia Porras Quien es Ñusta Ecuador 2018-2019 Tras el corte comercial Volvemos con más detalles Siga con nosotros Nos acompañan esta noche Yesenia Porras Quien es Ñusta Ecuador 2018-2019 Cuéntanos un poquito ¿Asumiste ya el reinado? ¿Y ahora qué se viene? Bueno, como había mencionado anteriormente Yo no me pienso quedar con la corona y la banda Y decir bueno ya soy reina y punto Yo creo que es un espacio para poder liderar Es una gran oportunidad Para decir que nuestros pueblos originarios Sí podemos, entonces yo tengo varios proyectos en la mente Les comparto así rapidito algunos cuantos El primero que ya estamos gestionando justamente el día de hoy Es con la reina de la provincia La reina de Colta La reina de Licto Posiblemente también la reina de Rivamba Y la reina de Huamonte Nosotras queremos hacer una campaña En contra del secuestro y robo infantil Que alarmantemente hemos visto que en los últimos días está en auge Entonces yo creo que tenemos que dar el primer paso Justamente el día de hoy entregamos oficios de aprobación Al distrito Chambo-Riobamba A la alcaldía de Riobamba A la gobernación y a la intendencia de Chimborazo Creemos que de esta manera Nosotras podemos hacer la diferencia Claro que este es el primer paso Nos faltan muchísimas cosas más que hacer Pero me encanta ver que las chicas colaboran Y me encanta ver que cada una tiene como ese potencial de liderazgo Y realmente es algo que a veces se mantiene muy escondido Y luego cuando sale a flote es algo maravilloso También tenemos muchísimos proyectos más Bueno, tenemos un agasajo navideño en las comunidades Tenemos el gran proyecto, un megaproyecto que aprovecho para compartirles Todavía está en desarrollo pero se va a realizar Es el Mushuk Huata Andino Javiyala En donde tendremos la participación, la colaboración de varios países de América Latina Especialmente tenemos la colaboración de Perú y de Bolivia Que son los países que más han demostrado Querer sacar adelante a sus pueblos originarios Entonces esto va a ser un evento multitudinario Conjuntamente con todas las provincias del Ecuador Asimismo yo voy a participar en representación de Ñusta Ecuador En una marcha en contra de la violencia de género Junto con varios colectivos de aquí de Riobamba Esta marcha se va a realizar a cabo Bueno, el título, el hashtag es todas o nada Porque es cierto, hemos visto Que estamos sufriendo muchísimo maltrato Y no podemos quedarnos calladas Si se meten con una chica, se meten con todas Nosotros tenemos derecho Nosotras somos muy importantes en la sociedad Y tenemos que hacernos valer No se nos puede maltratar Exacto Y son buenos proyectos que prácticamente van enfocados a la sociedad inclusiva y todo eso De la misma forma también a esto se suman instituciones tanto públicas como privadas De pronto instituciones que te patrocinaron hasta llegar a tu reinado O a su vez las que se suman después de que ya eres Ñusta Ecuador Así es, maravillosamente me alegro y me regocijo En que muchísimas instituciones me han brindado su apoyo Al evento Ñusta Andina apoyaron muchísimas instituciones públicas y privadas El Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio La Presidencia incluso de la República nos felicitó También estuvo la cooperativa Mushuk Runa La cooperativa Fernando de Aquilema Y muchísimas instituciones a mí personalmente me apoyó Vispu, Elegancia con Identidad Una boutique de ropa indígena que siempre lleva a cabo Mantiene nuestra tradición, nuestra identidad con elegancia Entonces, me siento muy contenta de que haya acogida Y haya apoyo y haya gente que se sume a estos espacios Porque eso es lo importante, eso es lo interesante De esta manera se ve que no toda la sociedad está perdida en el consumismo En la globalización y en la perdición general de la humanidad Sino que todavía hay esperanza, todavía hay personas que quieren Que nosotros salgamos adelante, apoyan a las iniciativas juveniles Entonces, eso me alegro muchísimo de verdad Importante la coordinación que se va a realizar con diferentes instituciones Y de la misma forma también se avecinan diferentes actividades En el mundo andino, se viene el Pauka Raimi, el Inti Raimi Se vienen varias celebraciones y por supuesto también como Añusta Ecuador Se sumará este tipo de proyectos Exactamente, nosotras creemos, bueno yo personalmente pienso Y hablo de nosotras porque ganamos todas como ya les dije chicas Creemos que las fiestas tradicionales Nuestros saberes ancestrales, saberes, conocimientos, cultura Que nosotras tenemos de generación en generación Y se nos ha ido pasando No podemos dejar que se pierda en medio de lo que dije La globalización, las modas extranjeras Que hoy por hoy en la sociedad están tomando espacios demasiado grandes Por eso creo que igualmente voy a estar muy atenta Voy a estar siempre apoyando a estas festividades El Kapak Raimi, el Koya Raimi, el Inti Raimi Y el Koya Raimi Bueno, es importante las festividades andinas Que prácticamente se celebran año tras año Y últimamente ha ido tomando fuerza también, ¿no? Así es, igual como dije es bastante alegre poder evidenciar Que la sociedad en general está apreciando mucho Lo que son nuestros conocimientos ancestrales También hemos visto que hay personas Que sin ser indígenas, se sienten indígenas Y asumen ese rol, esa responsabilidad Y asumen ese orgullo que muchas veces nosotros mismos dejamos de lado Entonces estamos viendo que el Ecuador tiene un potencial turístico Un potencial cultural increíble Que eso también se enfoca en uno de mis proyectos Y eso es el turismo comunitario Que más adelante verán resultados Así es, entonces yo creo que es muy importante Que la gente pueda liderar estos espacios Pueda sumarse Porque realmente a la final Nosotros somos una sola raza humana Nosotros tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos oídos Siempre vamos a ser los mismos Tal vez con diferentes culturas Tal vez con diferentes idiomas Pero siempre los mismos Siempre hermanos Siempre en unidad Yo creo que entender eso Y apoderarse de esa ideología Va a hacer que la sociedad cambie Importante, bueno Nos comentaste acerca de tu trayectoria Nos comentaste sobre tus proyectos Bueno, pues tu mensaje al público De Chimborazo y del país A decirles que se vienen nuevas cosas Así es, como les había dicho Yo no me voy a quedar callada En todo lo que se me alcance Voy a hacer lo posible Para dejar huella Como Ñusta Ecuador 2018 Y como persona Yesenia Porras Pumalema Yo creo que cada persona Y les invito A cada uno de los televidentes Que esta noche nos están acompañando A que profundicen En lo que ustedes son Y lo que ustedes quieren en la vida No se queden conformes Con una vida Perdónenme la expresión mediocre Una vida en la que se vive por vivir Porque ese no es el sentido Nosotros tenemos que buscar Nuestro objetivo Buscar nuestra meta Y alcanzarla Solo de esta manera Podemos decir Que nuestra vida Ha valido la pena Así que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Y por el espacio Es muy importante Que se generen estos espacios De diálogo De interculturalidad Y más que nada De expresión libre Y de expresión Que valga la pena Importante Todo lo que se ha mencionado Y por supuesto El saludo también Para Ñusta Ecuador Quien es el portador De este proyecto Ñusta Ecuador ¿No? Así es Pues Inti de Aquilema Una persona increíble Él es el organizador general De Ñusta Ecuador 2018 Ya esta fue la quinta edición Y próximamente seguiremos Pues con este certamen Inti de Aquilema Es un líder En todo el sentido De la palabra Y realmente yo creo Que tiene muchísimo potencial Para llegar A grandes metas Y bueno pues De esta manera Nos despedimos De este espacio De entrevistas Nos estuvo acompañando Yesenia Porras Quien es Ñusta Ecuador 2018-2019 En nuestro próximo programa Regresaremos con más invitados Buenas noches ¡Suscríbete al canal!